Casa de la familia David Manco. Ubicada en la parte alta del barrio Sabanitas, se encuentra esta casa de construcción antioqueña. Esta casa tiene historia porque es de las primeras casas que hicieron en este municipio. En su entrada encontramos un inmenso jardín, lleno de flores y de plantas ornamentales tradicionales. La propiedad incluye un pulmón verde en medio de la zona urbana, con gran diversidad de fauna y flora propios de nuestra región. Nosotros como familia nos sentimos muy halagados de que nos hayan escogido como historia y patrimonio de nuestro municipio. Gracias por ver el video.